¿Qué pasa chavales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo Consiguiendo Abo. Sí, Consiguiendo Abo, ya que como están viendo ahorita en pantalla, me faltan nomás nueve copas para conseguir Abo. Lo voy a conseguir en B, aquí en video, ya que como así toda la gente la va a ver, pues quiero que esto se haga presente y voy a jugar unas cuantas partiditas con diferentes personajes para que se implemente más la posibilidad de que me toque el Bo, digo, el Bo más rápido y encima que solo me faltan nueve, así que esto será pan comido. Iniciaremos con Colt, uno de los personajes de nivel 7 que más fuerte tengo la verdad. Y vamos a ver cómo nos va. Si me matan, pues ni modo, nos mataron. Pero ahorita nomás me faltan solo diez copas. Creo que las salió rápido. Si es que es que bailan, no me toca la partecilla de ahí abajo. Todo el mundo está ahí en el centro, todo el mundo tiene que agarrar eso. Todo el mundo termina muriendo por eso. Yo agarro esto. Con seis chicos seguimos caja. No, pero como todos me están dando, dando, pues no, 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 no. ¡Eh! Bueno, dime que top 5. No, por cierto. No. Vamos a utilizar otro brawler. Ya que, como dije al principio, voy a utilizar a Tina. No me dan por qué, pero voy a utilizarlo. Y por cierto, yo no voy a empezar a grabar un nuevo video de Amaciando Robles ya que hubo problemas del micro y además que no tengo tanto tiempo libre. Así que, si o si, olvídense de ella ya que ya no voy a grabar más esa serie. Así que vayanse olvidando de ella. Vayan diciendo adiós. La que la veían y les gustaba, pues lo siento. Pero voy a traer una nueva serie en el canal cuando tenga todos los brawlers que puede ser que sea épica o puede ser que sea mala. Pero me va a tomar muchísimo tiempo. Inclusive voy a hacer un video cuando tenga las 400 copas que son más, más, mil copas. Digo, 4 mil copas. Me equivoqué. Pero cuando tenga las 4 mil copas. Abriendo la mega acá. Ya dejo de hablar porque por eso estoy perdiendo copas. Voy a hacer un pequeño corte para conseguir unas cuantas copas y nos vemos ahorita. Bueno chicos, después de ese pequeño corte ya solo me faltan solo unas pequeñas copas para obtener a Bo. Jugar una partida porque no quiero que el video se largue tanto. Pero vamos a jugar una partida normal. Y la que quiero que me ayude a conseguirlo. Cuando tenga a Bo voy a jugar una partida. Pero tranquilos que aquí en verdad no voy a utilizar a Bo hasta que lo consiga. Y luego voy a jugar una partida. Con él, claro. En vivo y en directo voy a conseguir a Bo. A ver cómo va. Elegí a Rosa para que sea la que me ayude a conseguirlo. Porque en la anterior partida que jugué, en la que me acercó las copas necesarias. Rosa, una persona que tenía a Rosa fue la ganadora. Así que por eso elegí a Rosa. Y encima que es una persona que chula. Y encima que sus golpes son muy, pero muy, pero muy fuertes, la verdad. Y yo digo que hasta aquí sí lo tengo, sí lo tengo. No, 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 no. Y yo tengo las copas tres. Lo conseguimos, gente. Como siete y me dan tres. Tenía noventa y siete y me dan tres. Sí, miren. Tengo a Bo tres mil copas exactas. Chicos, gracias por acompañarme en este momento a la gente que está viendo el video. Le agradezco un montón. Miren, fin de temporada en nueve días. Voy a ver cómo va. Y muchísimas gracias a la gente que me acompañó en algunos momentos. Y hoy vamos a ver el momento. Reclamar a Bo. Después de un montón de series, viendo cómo avanzaba, mejorando muchos personajes. Ahora tengo a Bo. Vamos. Vamos a verlo. Aquí está. Sí, por fin. Nueve días para que termine la temporada. Creo que voy a avanzar un poquito ahí, pero cuando no haga la nueva temporada. Que la verdad solo faltan nueve días. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero, muchísimas gracias a todos por acompañarme en este momento. Gracias a las personas que le den like, voy a subir más videos con Bo. Pero, vamos a jugar una partida con él, la verdad. Y vamos a darle la última partida de todo el video. Quiero poner música de fondo, pero no quiero. Pero, no. Bueno. Aquí tengo a Bo. Dios mío, 500 de daño de una. 500 de daño de una. Tío, miren. Miren eso. Miren ese daño, tío. 500 de daño no se hace fácil. Si le doy todas las balas, lo mato, lo mato. Si le doy todas las balas, lo mato. Hijo de la buena. No me mata. No, buena. Hicimos lo que podemos. Pero, muchísimas gracias. Porque, nada. Acomendarme en ese momento donde voy a tener a Bo. Ahorita voy a jugar más partidas con él. Nos vemos. Hasta la próxima. Me despido. Con Bo. Y que miren todos mis personajes. 18 de 26. Para completar todos. Y bueno. Y sin más remedio. Nos vemos. En el siguiente episodio. Ay, no manches. En el siguiente video. Nos vemos.